Bueno, acá salieron unas cositas nuevas que me trajo mi amigo César, unas estampillas, unos juguetitos acá, un muñequito y un autito, y este dinosaurio, que brilla en la oscuridad. Muy buenas cosas que me trajo mi amigo, se unen a la colección del mini museo. Muchas gracias César, por estas cositas que me trajiste. Muy buenas.